Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, sí Vengo con un support Que estaréis diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? Pero es que hoy me sentía nostálgico Y no sé si lo sabéis, pero cuando yo empecé en este canal O casi al principio El primer main, por así decirlo Importante, porque Juego a otros campeones y demás, ¿no? Pero al que de verdad le di y se convirtió En ese momento, mi primer main fue este ¿Vale? Yo era main support Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a jugar Con un support, porque mucha gente dice Que de support no se puede carrilear Lo cual es totalmente falso, ¿vale? Se puede carrilear, y no solo eso Sino que considero que a medida que va subiendo El elo, es la posición más fácil O la que menos requiere Para seguir escalando, ¿vale? ¡Ojito! No estoy diciendo con esto que ser support Sea fácil, ni que un support pueda Ser el mejor del equipo, ni nada por el estilo, ¿vale? Siempre que digo esto, lo cogéis Así como con pinzas y decid Lo que queréis Es la posición más fácil con la que Subir elo a partir de un elo Semi-alto, sí, sin lugar Sin ningún lugar a dudas, ¿vale? Es la posición que menos requiere Es así, no tiene más Pero no por eso significa que los supports sean malos O que el support sea el tío Con menos calidad del equipo, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver Y bueno, la cosa es que yo Hasta oro subí con 3, ¿vale? 3 y leona como support Y sí que me costó, porque considero que en elo bajo Es más importante el tema de poder carrilear A través del daño y eso Pero bueno A día de hoy hay varios supports Que te revientan, ¿vale? Estamos hablando de Brandt Zaira, como estáis... Ah, no, que es una... Creí que teníamos delante una Zaira Tenemos una karma, ¿vale? Ya os digo una cosa A pesar de que fuera mi main Llevo sin tocarlo un año por ahí Por lo tanto No esperéis aquí que me conozca Sobre todo por una cosa, ¿vale? Los daños de la botlane A día de hoy No me los conozco para nada No sé cómo van los trades Ni los power spikes Entonces voy totalmente perdido Así que a lo mejor en la fase de líneas Pues no puedo hacer mucho Pero bueno Vale, vamos allá Me parto la polla Chavales, no ha pasado nada, ¿vale? Estaba... Estaba... Tanteando Una cosa os voy a decir Los primeros ganchos que... Los ganchos que puedes permitirte fallar con 3 Son los primeros, ¿vale? Porque tú los tiras No para enganchar, que también Sino para ver cómo se mueve el enemigo, ¿vale? Esto puede parecer una gilipolle Y no voy a quitarme mérito de la cagada que acabo de hacer, ¿vale? Ok Pero habéis visto una cosa aquí Por ejemplo, karma lo he tirado recto, ¿vale? Con las dos lo he tirado recto Una se mueve... Reacciona bastante antes y más rápido que la otra, ¿vale? Por lo tanto Los ganchos... Ha sido un fail que flipa, ¿vale? Pero los ganchos a... A karma van a ser bastante más sencillos de impactar Eso para empezar Y segundo La otra chica suele dojiar ma ¿Vale? Así que A la hora de tirar el gancho Para la siguiente Pues ya sé que a Tristana quizá Tengo que intentar leerle un poquito la mente ¿Vale? Es que ha sido buenísimo ¿Qué queréis contigo? En verdad karma no tiene maná Podríamos intentar hacerles ahora el... El trade Yo creo que podemos ganar esto Pero... Si el AD carry no se mueve agresivo Evidentemente Esa es una de las... Vale, vamos ¿No? Te vas para atrás Bueno Esa es una de las cosas por las que yo me fui de la botlane Más que por el hecho de... De decir Hostia, no puedo carrilear sin daño ¿Vale? Eh... Por el hecho de que estaba hasta la polla De que los AD carry no jugaran como tenían que jugar ¿Vale? Y es que es la única línea En la que compartes... Eh... Por así decirlo La habilidad ¿Vale? Depende mucho de... De la sinergia Sobre todo con los dos Y de que el otro Sepa leerte y demás ¿Vale? Porque es cierto que un support Puede carrilear la botlane O... Normalmente es el support Quien carrilea la botlane ¿Vale? Entonces... A nada que te siga un poco El AD carry Y lo haga decente Perfecto El problema es cuando no hacen Ni puto caso ¿No? Pero bueno De momento tampoco me voy a quejar Que llevo un montón de tiempo Sin jugar de support Y ahora mismo voy perdidísimo O sea Realmente no sé que matchup Está fuerte No sé A ver Tanto Vayne como Tristana En el early Ninguna de las dos rompe ¿Vale? Tengo ganas de pegarme Porque Karma tiene muy poco mana Y no pueden hacer nada Vale vamos Pero por qué te vas para atrás Tío En fin Voy a tener que gastar ese flash ahí Ok estoy muerto Vale ven conmigo Tiene curar eh Ven Podemos meter aquí La matamos La matamos Pero tío Pero compañero Me curaba Le enganchaba el gancho a ¿Cómo se llama? A... A Sejuani Y estaba muerta Bueno no pasa nada ¿Vale? Pero para empezar Ese dos Justo O sea Se pone a pegar Me meto Engancho con la E tal Y se va para atrás ¿Vale? Ya de por si Karma no tenía mana Ese dos para dos Era nuestro totalmente Pero bueno Se ha ido para atrás Me ha dejado vendidísimo He tenido que flashear Y luego ya ha llegado la otra Ha sido muy mala suerte ¿Vale? Pero ya os digo Que incluso con toda la mala suerte De esa jugada Simplemente Si le hubiera dado al Geal Habríamos ganado O sea Nos habríamos llevado La kill de Sejuani 100% A lo mejor yo luego moría ¿Vale? Pero Al menos era un 1 para 1 Con gank ¿Qué queréis contigo? Pero bueno Cuando veis esto Que no responde Pues simplemente Quedaos a farmear Y poco más ¿No está Karma? Sí, sí que está Ok, pues para atrás Vale, está viniendo Jax Evidentemente Es lo que os he dicho Vale, llevo un año Sin jugar esta línea Tampoco me Me toquéis las pelotas Me pongo Me pongo agresivo En un momento Eso sí Por lo que me gustaba Thresh ¿Vale? Es porque Yo antes pensaba Que era todo mecánicas Y ser más rápido Y demás ¿Vale? Pero lo que me mostró Este personaje Es que en el LoL Lo más importante Es el juego psicológico ¿Vale? Vamos a intentar Echar una mano aquí Esto A mí me gusta mucho Hacer roaming con el Subor ¿Vale? Sobre todo si la de carry No me parece bueno Que no lo sea A lo mejor luego es un crack ¿Vale? Pero de momento Regularcillo Vamos a intentar Tendrá War por aquí Creo que sí Vale Me va a intentar Dongear la Q Se la voy a tirar Ligeramente atrás Amigo Que no está jugando Aquí con una mate Coño Lo que os he dicho Los primeros ganchos Son los que tienen que fallar Luego ya Os podéis sacar el pene Es eso No tiene más Así como lo he visto Se veía bastante obvio Que yo le iba a tirar El gancho El tío me lo quería Dongear Pues hacia atrás Ligeramente También intentad Aprovechar que Que la hitbox De la Q De Thresh Está muy rota ¿Vale? Es muy gruesa Entonces No hace falta Que tires el gancho A lo mejor Todo lo detrás Que necesitas Con que lo tires Hacia el medio Va a ser más seguro La verdad Que da un montón De rabia Cuando un Thresh Te tira a la Q ¿Sabes? Y va para otro lado Y aún así Te engancha Y dice Venga ya Pero bueno Hay miles de cosas En este juego Que no están bien Y que no corrigen ¿No? Otra más De la que quejarnos Vamos niña Que tú puedes Bueno Se farmeó bajo torre La putada De la pasiva De la E de Thresh ¿Vale? Es que Cuando ya la tienes Un poco cargada Prepararle los minions Como puedes hacer Con cualquier otro support Bajo torre Es complicado Y os quiero jugar agresivo Tenía Tenía Vayne ahí El nivel 6 Venga Ahora matamos Esta puerta Pero tira la ultimate Pero por Sigue con la ultimate Lamentable tío Vamos donde aquí Pues nada Cuando tengáis esto El típico AD carry Esa Bueno Tristana ya la habéis visto La he metido bajo torre Con el focus de la torre Y la ha podido estampar Y no se ha tirado O sea Se tiraba el ultimate Y matábamos a todos Es que teníamos Ventaja de torre Torre haciendo el focus A la de carry enemigo No sé ¿Cómo queréis que os lo Que os lo cuente Para convenceros? ¿Vale? Así que nada Ya la primera Pues puede ser Lo del heal ¿Vale? Pues bueno Puede ser A todos nos pasa No pasa nada Pero esto ya ha sido demasiado Entonces lo que voy a hacer A partir de ahora Es intentar tirar De roaming Que ya habéis visto Hemos ido a medio Y a la primera Ha funcionado Y a sacar partido De ahí ¿Vale? Como support Si veis que toda de carry No funciona Lo que tienes que hacer es No soportear otra línea ¿Vale? Porque entonces toda de carry Se va a quedar sin farmear Pero si intentar Sacar partido De alguna forma ¿Vale? Cada vez que podamos Echar un roaming Lo vamos a echar Madre mía Es que de verdad Y por esto Y a mi De verdad El rol de support Me parecía súper divertido Support siendo 3 Vamos a matizar ¿Vale? Divertido siendo 3 Siendo brown Siendo Yo que sé Un brand Que en algún momento Ha estado en el meta ¿Vale? No me refiero A ser support Siendo yana ¿Vale? Eso es tremendamente aburrido Y es la cosa más fácil Que puedes echarte a la cara No pasa nada O sea Es otro campeón Igual que en medio Malfajar es súper fácil Y yo lo llevo ¿Vale? Pero bueno Eso no quita que sea verdad La verdad que A mi los Yana players Y las Yana players Me tenéis hasta los huevos Más que nada Porque soy Zed Y me hacéis counter total Pero bueno Me molaría Que aquí pusheara ¿Vale? Pero entiendo Que no quiera pushear Porque vamos perdiendo Pero si ella pusheaba Yo me puedo hacer un roaming Intentar sacar partido En otro lado Pero bueno Es normal ¿Vale? Va por detrás Tiene que frisear Y ya está Gameplay divertido ¿No? Hay quieto en la línea Viento como Mía de carry Farmea Pues no ¿Vale? Iba a decir de roamear Pero bueno Ya están aquí Vale pues Nos sacan un nivel ya Teníamos la ventaja De nivel incluso Para que veáis Y ahora nos la sacan ellos Es normal ¿Vale? Ya van dos kills A partir de ahora No deberíamos pelearnos ¿Vale? Venga salta Vámonos Principalmente Porque la tía No furula Y aparte porque ya Nos sacan ventaja ¿No? Entonces a lo mejor Nos matamos en un 2 para 2 Pero claro Estamos hablando De que tenemos Que meterle Todos los CCs Y todo eso Está viniendo Jax Pero está de base Ponemos el escudo Para que no le haga Tanto daño Es que me encanta Thresh No está en el meta ¿Vale? No es mal Supo ni mucho menos Cuando digo en el meta Que no es top tier ¿Vale? Ya sabéis que ahora mismo Los supports de utilidad Ganan a cualquiera Punto final Los AD Carry Están demasiado fuertes Y los supports de utilidad Potencian a la AD Carry Entonces evidentemente Es lo que se lleva Vamos para allá Se me ha echado una linterna Esta muchacha ¡Vente para acá! ¿Vale? No Vale Perfecto ¡Sí señor! ¡Coño! Ahí Me cago en la hostia Si no llego a ir Estaba muerto Ya lo veis Y así es como se carrilea Como support ¿Vale? Apareciendo donde no cuentan ¿Qué estás haciendo? Vale Tengo flash ¿Dónde vais? ¡Uy! Vale Se la dejamos Exhauste esta muchacha ¡Uh! ¡Corre! Vale ¡Madre mía! Nos ponemos delante Para el proyectil ¡Dios mío! ¡No lo he perdido! ¡No he perdido! La puta calidad Como main 3 ¡Coño! Si es que Esto es como montar en bici Nunca se olvida Te pones a los mandos Vale El primer El primer gancho ¿Cuántos os habéis reído? A ver tío Este pavo Espérate que O sea Me acabo de marcar un roaming ¿Qué consejo? O sea Los iban a matar Salvo a Lux una vez al principio Ceceo a Sejuani Los salvo a los dos Y matamos a Sejuani Y el tío se mete a 300 de vida Contra un Rise full vida Cuando yo tengo todo en CD ¿Sabes? Y me dice que por qué no Mira tío Para ya Gilipollas De verdad No hay nada como el típico tío Que juega mal Y te intenta echar las culpas O sea ¿Qué quieres que haga? Que me meta ahí sin CD Ni nada No voy a hacer nada O sea Simplemente voy a estar ahí delante Punto final El tío se habría ido para atrás Pensando que yo tengo CD O sea Que tengo las habilidades Y no quiere que le meta el CC Y se va para atrás Entonces ¿Por qué no te esperas? Y ya está No Se va el tío Como un idiota Con hacerse un cuerpo a cuerpo Estás matado Obviamente Estás apoyardado ¿Qué quieres que te diga, coño? De verdad, ¿eh? No sé si tienen guard aquí Tengo que cambiarme el trinker Cuando pueda A nivel 9 ¿Tiene guardo o qué? Sí que lo tiene Ok, vámonos Sí que lo tiene O lo acaba de poner No lo sé Pero bueno Ahora sí que hay Vamos a avisar Go Dice go Pues vamos para allá Está muerto, ¿eh? Jax Hola Ok Perfecto No nada Dice Jax En mayúscula Go En plan Mega inicia Inicio Y se queda en el seto Se ha quedado ahí En plan A ver qué pasa 10 de 10 Sí señor Vale, perfecto Esto es lo que no entenderé nunca O sea Ahora se la hacen Uno para uno ¿Sabes? Y sobrada además Cosas que pasan, ¿no? O sea Bueno, pues bien Parece que Vayne Ha despertado Eso es bueno Así que genial Vamos ganando Bot en teoría Medio también Y top lane No sé cómo va Pero vamos Un Gnar a las malas Va a controlar la línea Y no creo que pierda Contrasión Ni mucho menos A lo mejor no lo mata ¿Vale? Pero dominar la línea La va a dominar Va perdiendo Vale, va perdiendo Va perdiendo 0-1 Tampoco pasa nada La habrán gankeado Supongo Dale ahí, dale ahí Niña Ahí, vamos Sí señor Esa es otra Una cosa que te deja O sea Cuando grabas Como support Te deja mucho rato Para hablar Porque tienes muchísima menos presión Espérate Vale, ahora Vete, 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 vete Vete, vete Tenía que haber ido Nos habíamos salvado los dos Espérate que me van a dipear Y me matan No tengo mana No tengo nada Nos habríamos salvado los dos Creo que se ha quedado a pegar Porque no ha visto Que venía Tristana por detrás Puede ser Porque si no llega a venir Tristana Les saciamos un 2 para 2 Y los matábamos Pero claro Bueno, al menos tiene 3 kills Algo es Las 2 kills que hemos sacado Ahí en la jugada del río Que me lo he marcado Gente, me lo he marcado No me lo he marcado Coño Eh, se ha pillado ya 2 kills Y eso le ha dado toda la vida Vale, nos han tirado bot Vamos para allá Sin miedo, niña Que te vengo aquí De caña Lux Vale, perfecto Para dentro de torre Venga, castigado Castigadito Tranquilo Bueno, bueno Un gociera Vale, pues Vamos a tirar medio Y podríamos hacernos un raldo Incluso Un dragón Cualquiera de las dos Vamos a echarle esto Vamos para el dragón Cualquiera de las dos En buenas Ya tenemos el primer dragón O sea, esto está asegurado A no ser que se lo roben ¿Sabes? Vale, Tristan abajo Sion arriba Ah, esto es nuestro Si a Juani todavía muerta Por si acaso, ¿sabes? Uh, mira quién hay aquí Uh, baby Venga Venid conmigo Alguien, vamos Salta Perfecto Ya está, GG ¿Cómo te leo? Ahí, en invisible Para que me emocione, ¿vale? Pero es que hace mucho Que no metía los ganchos Y es que Una de las cosas Más satisfactorias De hacer en este juego Es meter ganchos Con 3 O O grabs Del puño Con Blitzkan Son dos cosas Que cuando conectan Es como Si me entendéis Pues eso Esta tía está muerta Que te vaya Que no No hay torre que te salve Amiga, lo siento Pero no Uh, casi me lo llevo Menos mal que he cancelado El auto Vale, pues ya está Vein fedeada Esto es lo que no me gusta En los AD carry, ¿vale? Tampoco pasa nada Pero esta chica Parecía que no, joder Parece que no sabía jugar Bien Y ahora Ha pillado un par de kills Como están tan rotos Ya veréis Que la va a liar O sea Va a empezar a meter básicos De eso De 30% de vida Y a reventar Me voy a hacer el solari, ¿vale? Para poder dar un poquito Más de escudo A ver Lo que mola de Thresh Es que Si eres buen Thresh Eh Puedes decantar la partida ¿Vale? Porque el CC que tiene La iniciación El pill que tiene Sobre todo es buenísimo Y aparte la linterna Que es una de las mejores habilidades De este juego ¿Vale? Que puedes salvar a la gente De formas que Que no flipas Y Que buena Ah, que pena, tío Que putada Porque la había hecho muy bien Vale, Tristana Está viniendo a medio Si hubiese venido Alguien conmigo Por aquí La ha enganchado Pero bueno Vamos para allá Vale, perfecto Vamos a por esta ¡Eh! ¡Que no te vas, coño! Me salgo, eh Ay, no lo vi Qué mala suerte Tengo demasiado cooldown Todavía Va a querer saltar ¿Vale? Vamos a intentar Pillarla por aquí He tardado mucho Tenía que haberlo tirado Un poquito Medio segundo antes Y la enganchaba Pero bueno La cosa con Thresh Es esa, ¿vale? Siempre Adelantados al pensamiento Del enemigo Punto final Si eres bueno Adelantándote al pensamiento Del enemigo Vas a empezar a hacer Unos hooks Que se te va a la olla De hecho La mayoría no lo sabéis Porque esto es De al principio del canal Pero hice un montaje De plays De Thresh Haciendo predicciones Y cosas así Y está bastante O yo lo recuerdo Como que está bastante guapo A lo mejor ahora lo miro Y digo Hostia, que putre editaba yo En aquel entonces, ¿no? También puede ser Pero bueno Que por ahí está en el canal Poner montaje de Thresh Garmy Y seguro que os sale O si no O si no Ponéis Thresh Dentro del buscador Personalizado de mi canal Y ahí sí que os sale 100% Pero bueno Ahí lo dejo Como anécdota Qué tiempos, tío Pero, eh Ni punto de comparación De diversión Con ser midlaner Aunque bueno Thresh sí que me parece Al mismo nivel de divertido Pero el único support, eh Que me parece tan divertido El resto no Ok Vamos a pillar las esferitas Y nos vamos ¿Dónde estás aquí? 650 Ok Vale, pues ya tenemos Los escudos en zona Y Voy a pillar esto, ¿vale? Realmente ahora mismo No sé cómo se buildea Thresh Pero bueno Me parece Los 3 tienen que te haces Con la mayoría de Luego ya, pues Con poquito tanque Me haré el corazón helado Seguramente O algo así Para pillar algo de cooldown Que no tengo apenas Así puedo estar metiendo Más ganchos Cuidadito, eh A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira lo que os ha escondido Cuidado Está por aquí Oh Casi Qué pena Vale, ya está, ya está Qué pena, tío No lo he enganchado Por nada, eh Ok Vale, perfecto Ven aquí, niña Todos muertos Se han posicionado fatal No tiene más Mira que hemos empezado mal Yo pensaba que iba a estar La partida bastante más reñida Pero oye Los roaming summit Han marcado la diferencia ¿Qué queréis que os diga? Vale, esto es varón free En verdad, eh Vamos para allá Lo que pasa es que no quería Terminarla tan pronto Pero bueno, no pasa nada Vamos a pillar varón Supongo que compramos algo Y tiramos de última Teamfight A no ser que se líe Ok Eh Me molaría tener la redención hecha Pero me falta todavía Mil pavetes casi Dale, dale, dale Quítaselo, niña El Jax en verdad No va bien Así que mejor que se lo lleve Mira la de Karrie Ya lleva 8 kills Es lo que os decía, ¿vale? Lo habéis visto jugando En los ojos de línea No me lo estoy inventando Puto meta, de verdad Ah Míralo como corre Me mola Cuando Juegas de esta forma Con un support, ¿vale? Porque normalmente Cuando un support Te hace un 1 para 1 Te pegan, ¿no? Pero cuando ya has demostrado Que la están liando Y la gente te coge miedo Como support Y huyen de ti Me encanta esa sensación Es decir Solo soy el support Y míralo Como sale corriendo el tío En plan Yo aquí no me quedo Que me la lía parda, ¿no? Mira, un premio ¡Ah! Pero ¡oye! De verdad, ¿eh? Este juego no está pagado con nada Como mola cuando le dan Los spams eso A ver, a ver si se acerca alguien Segundo dragón de estructuras Si lo sacamos aquí Sería bastante más inteligente Segundo dragón de estructuras Ojito, ¿eh? Porque tal y como vamos Pero vamos Linternita Vamos para allá Alguien, alguien conmigo, coño Vale, bueno Tenían ahí la piñata Bueno, dos flashes, ¿eh? Han sacado dos flashes El de Karma y el de Rise Ya me diréis Ya me diréis Para empezar Que le tiro el gancho al lado Porque es lo que os he dicho, ¿vale? Al principio Fallar todos los ganchos que queráis De hecho Os recomiendo Que al principio Tiréis los ganchos A los personajes A cada uno Y ya Cuando hayáis tirado un par Y veis como se mueve el tío Ya sabéis Ya lo vais a coger Todo el rato Esto es una puta mole O sea, esto no lo matamos Ni mañana Sin Vayne No podemos matar así ¿Verdad? Todavía no puedo comprarlo 300 Cuidado A ver, primero Linterna Vamos a sacarte de ahí Ok Pues nada La niña Vale, ya está Cuidado aquí Vamos a hacer un poco de pill De esta mierda Porque pega que flipas Perfecto Ok Pues otra teamfight Bueno ¿Qué os había dicho? El AD carry A melee Míralo Bueno Tengo flash Vale Perfecto Ok Vale, se van a escapar Bueno, pues Perfecto Otra torre Quizás sacamos inhibidor aquí Habéis visto lo que decía ¿No? La tía va fedeada Porque la clase Ahora mismo está fuerte Pero habéis visto Lo que ha hecho O sea Para empezar en esa pelea Le he tirado la lámpara Para separarla de Sion Y se ha quedado Pegando a melee Y lo han seguido pegando Pero bueno No pasa nada Porque ha sobrevivido Pero luego se va ahí A hacer un fake check De front laner Contra tres ¿Sabes? Pues va a pasar Lo que te ha pasado Niña Ok A ver Me vendría bien Un round wings Por el hecho de reducir El crítico ¿Vale? Pero es que esto Me va a venir mucho mejor Por el tema de tener Más cooldown ¿Vale? Va a poder estar Spameando más ganchos Que de momento Nos lo estamos marcando Coño Vale Estaba mirando el rango ¿Vale? Porque como no juego Nunca a support Pues pensaba que era rango Total No era así al principio No sé Da igual Como podéis ver En una estrella También hay cosas Que desconocen ¿Vale? Pero bueno Lo importante es siempre Aprender Ojito Por aquí ¡Oh! Venga ahí Lo siento niña Lo siento Uy me la he llevado Qué mala paz Así sin querer A ver La intención estaba Por lo tanto Sin querer no ha sido Porque he metido Porque he metido el básico Ahí cuando quedaba Nada de vida Pero coño Es que ya me merecía Una kill o no Es que me la estoy sacando Aquí el pene fuertemente Como para que no me den kill Señor 3 ¿Vale? Los dos Atrás Perfecto Tienes que hacerme Main support De nuevo ¿Eh? Uy Qué pena Vale pues Otra torre más Y mira que tienen equipazo O sea El combo Sion Sejuani Es horrible De cara a Leib Esos tíos O sea No les podríamos ganar En la vida Con esta composición Por eso deberíamos ganar Pronto Vale Linterna por aquí ¡No! Amigo Vale bien 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 Qué poca confianza O sea Me estoy sacando la partida Y el tío no tiene confianza De que le vaya a tirar La linterna Muy mal ¿Eh? Pero muy mal Que te lo digo así En confianza Pero eso no Eso no se hace Por cierto La pota de support Voy ganando Estoy haciendo roaming Evidentemente Esta ¿Vale? Si vais por detrás No os hagáis estas potas Hacedos algo de resistencias Porque no tiene sentido ¿Vale? O sea Si no estás tú Tomando la iniciativa Que vea un montón de 3 Que siempre O support En general Que siempre Se hacen esas potas Vamos rápido Lo salvo Tengo Tengo redención También A ver Un escudito Por aquí Perfecto Perfecto Ah No tengo flash Tío Qué puta Mala suerte Vamos a ver Niña Otra que tal Vaya dosa de carries Es que se dejan Coger Ah Mierda ¿Vale? Alguno había que fallar ¿No? Tampoco Ah Me la ha sacado Bueno no pasa nada Me iba a tirar Ya sabéis Ya sabéis que cuando le das A la Q de 3 Tarda un poco ¿No? Hace la animación Y la tira Y ya la había hecho Y justo me la ha quitado En medio Ha sido como No A ver No pasa nada Porque le ha metido un stun Y es worth ¿Vale? Pero claro Lo que mola es Enganchar el El puto gancho Tengo solari todavía Esto se lo podemos baitear ¿Eh? Dale, dale, dale Por favor Aquí la puta Que yo no tengo Skype O cualquier programa Para decirle Vamos, vamos Que es todo solari Pero ahí le damos la vuelta A ver Me he girado Para que vieran ellos Que iba a pegar Pero claro Es No lo pueden saber A ver Uepa Este no es Este 800 pavos Vale Nos quedan 600 Pilla, ¿eh? Nada, lo has intentado Compañero Vamos rápido 4-1-18 Me van a ganar La S-plus esa, ¿no? No sé si Si me lo darán Pero bueno Supongo que sí Si no muero más Seguro Uep Vamos a hacerlo con el Ya que he echado esto, ¿vale? Y ahora le damos A ver si hay aquí alguno Míralo Ay, mis 30 No, 10 de oro Ahí estamos Oh Menuda jugada Eso para clip, gente Eso para montaje Dejadlo ahí Ya veréis Cómo sale eso Montaje 100% Menudo arcabio Y las cosas están Lagos sin querer O sea, esto es puro talento No es entreno Ni mierdas Madre mía Cómo farmeo He fallado todos Sí, pero Pero con estilo ¿Me entendéis? O sea Si vais a fallar Farm Tenéis que hacerlo Con muchísimo estilo Para que luego la gente No os diga nada Ok Otro dragón Otro puto dragón De estructuras De verdad ¿Quiere darnos uno de juego? O de movilidad Que los de movilidad Ahora están rompísimos Vale, lo tengo Que no Cuidado, niña Vamos a echarle la redención Me pongo delante ¿Vale? Oh Para bloquearle los proyectiles Y que no le haga daño Madre del amor Hermoso Niña Más vale que me des ahí Un like De esos Porque me acabo Le acabo de hacer un peel Exquisito O sea, no perfecto Es de esos que te chupan los dedos Después de comer Te has comido del coño Y luego hace El saborcillo del pejadillo ¿Me entendéis? De lo bien que lo he hecho No tiene más Ok Pues GG Creo que va a ser el segundo varón Y esto ya No lo van a poder levantar Ni de coña Mira que tienen una composición De la hostia Porque en el late game Tristana destroza Vais más de lo mismo Y con esa doble front lane No hacemos nada Y los escudos de karma Pero Les hemos estompeado Menos mal Y hay que cerrar esto ya O sea Una compra más Y acabar Mira esta Mira esta ya Se la ha cargado O sea Diveando y todo Y se la carga ¿Sabes? Como debe ser Sí señor ¿Nos hacemos el último dragón? ¿O tiramos ya para base? Dejádmelo en los comentarios Y depende de lo que pongáis Pues no Estaría guapo Eso es lo bueno de los streams Que puedes preguntar estas cosas Y según en directo Pues te dicen Haces todo lo otro Pues yo voy a entender Que habéis dicho Hazte el dragón Y ya es el tercero de estructuras Y así sacáis el máximo partido Al daño a las torres Por lo tanto juntáis Y va a ser más eficiente ¿Vale? Para que veáis si pienso bien de vosotros O sea Que luego no tenéis ni idea Porque Armin que estoy en bronce 3 Y no puedo subir Además No tenéis ni idea Cabrones La madre que os parió Que veis todos mis vídeos Y no aprendéis nada Luego hay algunos Que sí que me dicen He subido a diamante 3 Gracias a ti Y digo Hostia Están más adelante que yo A lo mejor eres tú El que me debería entrar en clase ¿No? Verdad mentira O sea Aunque estéis en challenger O sea Que profesor soy yo Y os calláis la puta boca ¿Me entendéis? Y si lo discutís Me lío a ostras Ya sabéis que yo no soy agresivo Pero no me toquéis los huevos Que No sería la primera vez Que hago una masacre Intentando aguantarme Las ganas de reír ¿Sabes? Pero no A ver si puedo pillarla con flash Va a ser muy obvio Quizá Ah Vale Me la vio venir Obviamente He sido Pero me vas esa Bueno Me acaba de vacilar la carpa Me cago en la hostia Era muy obvio ¿Vale? Porque me ha visto Bueno Flash Está bien Me ha visto venir ¿Sabes? Sabía que le iba a hacer El flash Estaba preparado Quizá debería haberlo leído Yo también Y haberse lo tirado Para atrás Es que En esa situación Espérate Que tengo la torre El proceso mental Ahí Era bastante simple Lo que pasa Que no sé Por qué no lo he hecho Pero Básicamente Era muy obvio Lo que yo iba a hacer Entonces Ella lo sabía Y en el momento Que yo sé Que ella Lo sabe Tengo que saber Que ella Lo va a intentar Dollear Entonces Tenía que haberlo tirado Hacia detrás Mírala Está quieta Es que me das El hook gratis Coño O dicen que no me cabreo Pero si jugáis así Como no me voy a cabrear Otra por aquí Venga Pues nada Espero que os haya gustado La partida Lo que os estaba diciendo ¿Vale? En verdad Tenía que haberme la jugado Lo que pasa Que hay veces Que cuando tiras Un flash Da más cosa Jugártela Porque a lo mejor La tía se queda quieta Y yo la tiro Hacia detrás Porque no me había visto O no se lo esperaba Lo que sea ¿Vale? Y quedo fatal Porque siempre Madre mía Que haces tirándolo Para atrás Y demás Pero bueno Estas son cosas que pasan Y ya está ¿Vale? Joder como tengo El puto ojo De la conjuntivitis No le voy a dar el like A nadie Porque considero Que bueno Para empezar Jax Intentando echarme la culpa Ya está crucificado Que guay Me ha tocado una cápsula Para absolutamente nada Porque no sirven para nada Porque tengo todos los campeones Y es absurdo Mira, mira Me han dado Una, dos Y tres ¿Y dónde está la cuarta? Esto es el Jax No me la he dado gente El puto Jax de los cojones Se ha cabreado conmigo Porque Él es tonto Y se ha cabreado conmigo Que esto pasa mucho Con los tontos No sé si lo sabéis Que tienden A culpar a los demás De De su tontería Estas son cosas que pasan ¿Vale? En mi profesión Lo vemos todos los días O yo lo veo al menos Si vosotros lo pasáis Con los comentarios Pues de vez en cuando También lo veréis Me cago en la puta Llevo más de una semana Con conjuntivitis Y no se me va Tengo el ojo ya Ay, Dios mío Pero bueno Al menos puedo jugar Tranquilo y demás Sí, sé que estar expuesto A una pantalla Es malo Cuando tienes conjuntivitis Pero es mi puto trabajo Y ya está Y si no hago esto Pues me muero de hambre Debajo de un puente Y no me apetece Hay días que me levanto Y digo A lo mejor hay una muerte Bajo un puente Y entraba Pero hoy no es ese día ¿Vale? Así que hoy Lucharemos Señor de los anillos Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale, gente? Espero que os haya gustado la partida Aquí tenéis un poco de stress Creo que ha quedado bastante claro Cómo un support puede carrilear De hecho Mirad Las kills Que ha pillado La puta Vayne Que es sin sentido De clase ahora mismo Para cómo jugaba Sinceramente Tal y como jugaba esta tía Tendría que haberse hecho Un 0-5 O un 2-6 O algo así Pero bueno Es lo que hay Me alegro De que haya podido remontar Perfecto Y poco más Nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Un saludo Siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!